bienvenido al canal de william delgado suscríbete comparte para más vídeos como estos bueno camaradas miren aquí estamos trabajando ahí en esa parte encontramos un la piel de una de una culebra como que asustan el sonido como que desde los medios de miedo bueno viene cámara encontramos esta piel de culebra y ahí está mira pero déjala ir vamos a engañar a este bata es que anda un compañero nuevo que entró y allá anda mira la puerta atráncalo con cuidado lo vamos lo vamos a engañar anda trabajando hasta por allá y ahorita le vamos a decir que nos venga a ayudar porque encontramos una culebra pero lo que yo voy a hacer es que a ver si no me escucha anda hasta allá lo que yo voy a hacer es que voy a poner sonidos de culebra y lo voy a esconder aquí atrás híjole como abre lo voy a esconder por aquí para que escuche y tú le dices coño que venga ok ok cámara lo voy a dejar aquí no manches ven córrele que está una culebra acá pero córrele por acá por atrás de Molon le voy a poner la cámara aquí coño le dices tonto traete un parro amigo por allá atrás coño Agárrate, agárrate algo para que lo fuentes Algo para que lo espales ¡Córrele! ¡Por acá, rápido! ¡Date un palo con cabo! ¡Mete, mete! ¡Mira! A ver, yo me he terminado de meditar ahí ¡Métete! ¿Se metió ahí abajo? ¡Sí! ¡Brencale, bréncale! ¡Estamos lágrimas! ¡Ahí pícale! ¡Aquí se sale yo aquí de volada! ¡De volada! ¡De volada! ¡De volada! ¡De volada! ¡De volada! ¡De volada! ¡Bueno, camarada! ¡Cayó, camarada! ¡Mire! ¡Verdad! ¡Me espataron! ¡Me espataron de verga! ¡Los patos perros! ¡Mira! ¡Me voy a esperar a este! ¡Me las van a pagar ahorita! ¡Me voy a hacer una broma a ustedes! ¡El coño ahí! ¡Me sacaron un pinche susto! ¡Hasta los frijoles! ¡Hasta los frijoles! ¡Con el pellejo de la culebra! ¡Ven, llévatelo para que te hagas un llavero! ¡No! ¡Vamos, camarada! ¡Vámonos! ¡Muy! ¡ половaya barata! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!